Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-79 para hoy 13 de diciembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balocas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betray en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea visitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... 3 1 1 4 31 14 ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro, los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del Oro, los más de 579 puntos de Gana 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 Gana